Antonio Cruz Rojas, presidente del Consejo Nacional de Comerciantes, dijo que muchos de estos tienen convenios en esa nación. La República Dominicana, la mayoría de los productores nacionales y las industrias tienen presupuestado lo que es el consumo de Haití y le venden a Haití. En la medida que eso suceda, la República Dominicana tendrá la diferencia de producir menos y cuando se produzca menos va a afectar el empleo. Asimismo, Porfirio Peralta, director de Promipime, dijo que la crisis en el vecino país también repercute aquí. Definitivamente que nos está afectando desde el principio. El presidente Luis Abinader está muy comprometido y ha hecho muchísimos esfuerzos con este tema. Yo pienso que no es una responsabilidad directa de la República Dominicana, sino de otros países que tienen que contribuir a buscar una solución. En ese sentido, el economista Antonio Siriaco dijo que Haití siempre estará ligado a República Dominicana por ser el segundo destino de exportación. Pero además también hay un elemento migratorio que inmediatamente en Haití las cosas se tensan. Si hay crisis de carácter político y social, la República Dominicana siempre va a tener una presión migratoria. Estas personalidades hablaron durante la celebración del aniversario número 46 de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, realizadas en su sede de la avenida 27 de febrero. Wilder Páez, Noticias Sumundo.